Música 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 Hola mis amigos de Youtube Aquí hoy con un nuevo video Y estamos con otra parte mas de Daúteles Que sabe se pronuncia Recuerden que esta una beta Una beta abierta Aquí esta el juego Puede que el link se empezara a la decreción Por si quieren bajarle Jugarlo Música 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 Me gustaría que este juego saliera para azul y sería bueno, pero como van de lento Dudo mucho que saliera para azul, ya que ha durado mucho tiempo, ha tirado al PC, aunque hace poco estaba una venta cerrada, a ver que está la venta abierta, así que no se encarga mejor. Así que duro mucho que lo tienen para azul y ellos, por ahora. Yo creo que están enfocados en PC hasta ahora ellos, van a escuchar la noticia de que están pensando cuánto tiempo hay plataformas y eso. Coño. Coño, coño, coño. Ah, pero verdad, hijo de puta, eh. Y esto es que ellos como que brincan, pero no me sale ese movimiento de brincar. No sé si hay que darle, ah, hay que darle dos veces. Ahí lo vi. Ah, ya se fue. Ahora tengo que buscarlo para matarlo de nuevo. Digo, para matarlo, no matarlo de nuevo. Recuerda que este juego está inspirado en Monster Hunter. Aunque tienes alguna, alguna otra cosita diferente. A ver con lo que pasó con Fortnite y... Play or no Battleground. Algo así mismo, por decir. Bien. ¿Dónde será que estarán? Estarán por aquí. No veo un PC del mapa. Este juego le interesa falta un mapa. Si no es que... No, no sé. Está ahí. Ahora sí. Ya. Para mí. Cu resulting. Sí. Ah. Yo sé. y o 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